Música Pruebas y tentaciones, el diablo manda hacia mi Pero le digo que no, porque Dios me hace feliz Vencido, el diablo dice que estoy vencido Pero le digo que no, porque Cristo está conmigo Vencido, el diablo dice que estoy vencido Pero le digo que no, porque Cristo está conmigo Me atrapó, una vez tuve caído Pero Dios me levantó, porque es mi mejor amigo Vencido, el diablo dice que estoy vencido Pero le digo que no, porque Cristo está conmigo Vencido, el diablo dice que estoy vencido Pero le digo que no, porque Cristo está conmigo Porque Él me da la fuerza para seguir hacia adelante Gracias Señor, gracias Pruebas y tentaciones, el diablo manda hacia mi Pero le digo que no, porque Dios me hace feliz Vencido, vencido, el diablo dice que estoy vencido Pero le digo que no, porque Cristo está conmigo Vencido, el diablo dice que estoy vencido Pero le digo que no, porque Cristo está conmigo Vencido, vencido, vencido Vencido, el diablo dice que estoy vencido Pero le digo que no, porque Cristo está conmigo Vencido, vencido, vencido Gracias por ver el video.